Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Levia Toro, estamos aquí Si sabes lo que es dura Tú Estamos aquí en En Ciencias, Letras y Pan Continuando Ah, mierda, publicidad, Vodafone Es que creo que, ahora que estoy esperando una llamada, cada cosa que se puede parecer Una llamada de teléfono me pone muy nervioso Eh Pregunta, no, pero porque estoy esperando Ya llamar que tú sabes qué Pregunta, ¿tú tienes madera? No, pregunta, ¿qué llamada? Ni un poquito, la de que me digan si voy a trabajar o no Oh No tienes Vale, vale Eso es un problema Bueno, seguimos en el arranque de hoy De encontrar Wither Skeletons Skeletwither, como se les llama Uh Calla, las elitras Que se me están gastando Mientras tanto El bastardo este Va por ahí diciendo Que se puso a pescar Y tiene Mending en el pico Y en las alas Él solo lo dice Enséñamelo para ver que no es una mentira Sí, bueno Que sí, que sí Que te las devuelvo No, tienes que creértelo De mí Si no, ¿para qué ibas a estar mintiendo? No sé Por hacerte el chulo ¿Para qué fumas? Para hacerme el chulo Eso era de un Programa, ¿eh? Televisión Ojo que te quemas No pierdas el Las alas, ¿eh? Ojo que te quemas Están normales Pues están encantadas Pues no brillan Menuda mierda Elitras Porque tus ojos No saben apreciar Esa magia Aquellas elitras Que conseguiste A cambio De la muerte Y el sacrificio De cinco compañeros Tuyos De mis compañeros Exacto Muy buenísimo, ¿eh? ¿Tú estás orgulloso De aquello? La verdad es que sí Madre mía Pero quedan como Doce años Hasta la siguiente serie De Minecraft Que si no No te creas, hombre Yo Estoy bastante seguro Ciencias letras Y pan 2 Tiene que ser un Un hito Una pausa, ¿no? Para Es un hito irrepetible Aquí no hay nada, José, ¿eh? Y yo no No tengo Vale, voy a hacer esto Con creativo ¿Tú crees? ¿Por qué? No Simplemente porque Luego en el vídeo Yo lo miro Y no se ve una mierda Entonces voy a coger Antorchas Porque luego no se ve Nada ¿Que está mal? Sí, está muy mal Pero Luego es que en el vídeo Si no, no se ve un cagarro Y queda muy feo ¿Sabes? Yo lo hago por Por los televidentes ¡Ay, calla! ¡Calla, calla, calla! La espada, la espada, la espada La espada Jesús Acuérdate de la espada Con botín, ¿eh? Esa que me dejan casa La de... Pues entonces Pues entonces No sé que estás haciendo aquí Hay un compañero mío Ángel Allí de la comparsa Joder Que cada dos por tres que hablas Le digo Le contesto igual Paso está Ramón Paso está Pues No sé cómo sea No sé cómo no sea Maldito suicidado Pues el otro día coge y me dice Chema Me dice Como me vuelvas a decir Los de pasos está Ramón Cojo y salto la barra, ¿eh? Y mira que peso 100 kilos, ¿eh? Pues cojo y salto la barra Que salto la barra ¿Y qué? Salto la barra, salto la barra ¿Y qué? ¿Qué significa eso? Pues nada Que me tocó correr calle para abajo Pues Pues bien, ¿qué hizo? Me iba a reventar, Ángel Tú me tenías que defender Jolín Si hubiese estado ahí Te hubiese puesto la zancadilla Pero 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 fuertísimo además, ¿eh? Ostras ¿Qué haces llevándote eso? O sea Que tan Que tan bien Pero que Paso Paso está Paso está Ramón Paso está ¿Qué quieres? ¿Ir a casa por el...? ¿Por el qué? ¿Ir a casa por la espada? Yo te llevo a casa rápido, ¿eh? Si la espada la llevo encima Entonces, ¿qué me estás...? La de botín La de hierro Sí ¿Tú ves qué me estás contando? Nada Joder a la marrana Como hago siempre Oye, si hay Si hay más fortaleza ¿Ya? ¿Debajo? ¿Cómo que debajo? Si fortaleza Verla hay Pero... ¿Un cofre? Si están vacíos... Si están vacíos Es que los he pillado yo No, no, no están vacíos Ahora solo necesito Un caballo ¿Una armadura de diamante Para caballo? Sí Yo al mío... Claro, es que al caballo Esquereto no le puedes poner armadura Tiene poquísima vida Oye, esta fortaleza No tiene nada Que está de abajo todo, coño Pero que me refiero Que no aparecen bichos Que te hagas TP a mí, hostia Que no, somos una serie purista Que cojones ya purista Ya no se lo cree eso nadie Que sí Yo me lo creo Aquí solo... Es una fortaleza que está bajo tierra Las cosas en Minecraft Aparecen un poco Como le sale del tururi Ya nadie entiende Ni comprende Si es como el LOL Al principio el LOL Estaba como súper mal programado Como el Minecraft Estaba tan mal hecho Que cuando empezó a crecer Y empezó a tener un montón de gente Dijeron Esto hay que rehacerlo Si no es imposible Y en Minecraft En la pelota Parece mierda No, Minecraft es igual Claro No, 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 no Al contrario Lo rehicieron En la versión Verrock Vaya Rehacerlo es O sea También hay una leyenda Que no sé No me acuerdo ahora Si es verdadera o falsa Que el Final Fantasy VIII Creo que era el VIII O era el VI Uno de los dos Uno de los dos Los creadores Perdieron el código O era un Metal Gear No me acuerdo Era un juego de estos Japonés Los creadores Perdieron el código En plan Hicieron todos los juegos Todos los discos Vendieron todo esto Pero perdieron el código Entonces no No se podía No se podía recuperar Y por eso La última versión que hicieron La última port O el último remake O lo que fuese Tuvieron que hacerlo de cero Hicieron el juego de cero Ajá Pues con esto igual ¿Sabes? Sí, sí, sí ¿Algún esqueleto? La verdad que no Pues podrías irte volando Tú que tienes Mending Pero... Que tenga Mending No significa que tenga Cohetes para ir Yo tengo Yo te doy cohetes Yo tengo cohetes Yo te doy cohetes Pues dame cohetes Ven pa'ca Vente tú pa'ca Jo, tío Jo, tío No sé dónde estás Antes de nada Espérate No vayas a hacerme TP Y... Que no, 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 no Que no va a haber TP alguno No va a haber TP alguno Somos una serie purista Te voy a encontrar Como si fuese Mi mamá de Marco Imagino que habrás venido Por aquí Porque este cofre Está vacío Y no lo he vaciado yo ¡Oigo! Mira, de hecho Ya te acabo de oír Vuela Pajarito Jolín ¿Tú crees? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que le falta todo eso? No, ya que estamos Vale, pero déjame a mí Esas Shulker Box ¿Todas? Eh, sí Déjamelas a mí todas Porque si vas a volar De hecho Deja todo lo que puedas Amigo ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí? No, no Te vas a escoñar Uy, tengo aquí a Frozano Pues vale Pues me quedo con solo Los cobetes Y ya está Quédate con solo Lo esencial ¿La armadura también La guardas? Sí, sí, sí No ¡Ah! ¡Qué cerca está! Ponme y llevo La armadura de diamante Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Esa armadura de diamante ¿Es la que te acorre? No Sí Esta armadura de diamante La acabas de encontrar ¿Qué es lo que has dicho? No La armadura de diamante Que me he encontrado Ha sido la de caballo Eso digo Tonto las tres Pues Al Que te ven por el culo ya Ala, vete a volar Eh Y ya está Si no encuentres Una De estas En superficie Con Zona de spawn No me molestes Mi tiempo es muy valioso Bueno Eso es fustible Yo confío en ti Vuela pajarito ¿Dónde estás? ¿Qué más te da? Ya está Me he roto las alas Me he roto las patas ¿Te has roto las alas? No, no Que ha sido una expresión Ah Que me he echado a volar Y me he pegado una hostia de Lo pierdes todo No hueles No hueles No hueles muy cerca del sol Que te Ya sabes Eso no le pasó a un dios griego Algo así No era un dios Era Icaro Pues una creación De un Un pelmazo Pero una historia No conoces la historia De Icaro La verdad es que no ¿No? Pues mía A ver Sé como acaba El Woodward Y no es bonito Icaro No, eso es una mierda Icaro era Icaro era El hijo Era Era el padre Era el padre o el hijo No me acuerdo Era un ingeniero Era un ingeniero Chachi Pistachi Vale Era un ingeniero Chachi Pistachi ¿Queremos arena de almas? No Queremos Las cabezas del Wither De una maldita bella Pues ahora dijo Un ingeniero Que construyó El laberinto Más chachi del mundo Un laberinto tan guay El laberinto del Minotauro Básicamente Construyó ese Para el rey Minos Y era el laberinto Más guay del mundo ¡Eh! ¡Portaleja! Ya Pero seguro que Que bien Sí, sí, sí Vale Ponte en un sitio seguro Ya estoy en un sitio seguro Dame comida Espera ¿No tienes comida? No Eh Gilipollas La lava La lava La lava La lava ¡Uh! Pero no avanza más Toma Muerto de hambre ¿Lo llevas todo O necesitas algo? Necesito romperte La espalda Caparazo Cabrón Mira cuánto esqueleto Tú Venga Que sí Era un ingeniero Que construyó El laberinto De Espérate Que lo tengo que matar Con esto Nada Nada Construyó el laberinto Del miotauro Y dijo Tienes un laberinto Tan chulo Que nadie Ni siquiera Ni siquiera Tú mismo Puedas Puedas escapar Y dijo Ok Y entonces Construyó el laberinto Y entonces Con la ayuda De su hijo Nada Y cuando Lo terminó De construir Dijo Pues te encierro Y lo encerró Dentro Para que nunca Volviese a construir Un laberinto Igual Y entonces Se quedó dentro Y obviamente Como era tan Chulo Que no podía salir Ni él Pues él no podía salir Y entonces Dijo Pues vamos a salir Con unas alas Y entonces Cogió un cera Hay quien dice Que es cera de abeja Otros que dicen Cera de los oídos No sé Las versiones varían El caso Oh Vale El caso es ese Cogieron cera Y se hicieron Unas alicas Y Y se pusieron a volar Y le dijo Pero Icaro Icaro es el hijo Icaro Pero No te acerques Al sol Como el sol Está aquí al lado En plan Para los griegos Estaba como a dos pasos ¿Y qué pasó? Que Icaro se acercó al sol Porque no es de muy No es de muchas luces El chaval Icaro fue al sol Y se Se le derritió la cera Y cayó Guaaaa Y murió Eso ha dicho The Woodomens No sé qué decirte Pero el juego de tronos No acabó bien Y no está mal Que lo de que bien está Lo que bien acaba Pues tampoco es muy Sentido Porque O sea Woodomens Bueno Acaba bien Pero tampoco es tan buena El juego de tronos Acaba mal Y es bastante Es mucho mejor Yo creo que Mi opinión es Bien está lo que acaba Cuando las cosas Tienen un final De hecho yo Me alegré mucho Que cancelaran El ministerio del tiempo Porque dije Bien Así la podré ver Ah ¿Ya lo han cancelado? Hace Dos años o así Cuando todavía hablaba Con la gente Del grupo este Estaban todos Todos los jueves Que no cagaban Con el ministerio Y entonces Un día lo han cancelado Y ellos No 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 Y yo Ah Por fin podré verlo Un grupo Con quien sea Con cualquiera Minimamente inteligente Con quien poder Compartir Vivencias Y experiencias Te intentas decir Con eso Te intentas decir Con eso Me está llamando Tanto a mi Sin ser yo Nada de eso Está fortaleza O tiene Sin ser yo Nada de eso ¿De qué es? Me está llamando Puta 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 Sin ser Ah Vale Las vecinas De Valencia Si 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 Estoy muy interesado Estoy enterado Acabas de pegarle un cerdo No Un cerdo acaba de hacer Uy Los cerros hacen Uy Si pero El uy de golpe Si Estoy enterado De las vecinas de Valencia De hecho está gracioso Porque dice Un amigo O sea Creo que Un tweet Era un amigo Me acaba de decir Un momento Dice un amigo Acaba de decirme Que no son las vecinas De Valencia Y me estoy meando Y entonces le estaba Diciendo en plan Que no son las vecinas De Valencia Que me Dice Puta 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 Está bien Porque ya Está enterada De estas mierdas Y yo pues No me entero Era No es más No es más cierto No me entero Si no que me interesa No hay esqueletos No hay esqueletos No puedo estar Que no hay esqueletos Oye Un fuego eso Nos dicen Que no es algo Natural Acabais de hacer Spawn No ¿Pero dónde estás? Mezcles dulce Y salado No Logro Entender Porque Está mal Me cago en mi madre No Puedo dar Ni un beso Nos gritan Y nos miran Al pasar Te veo Y se me derrite El queso No Puedo Vivir Si tú no estás Quiero sentirte Tu grasa En mi piel También Quiero ordeñarme Contigo encima Quiero sentir Tu olor tropical Y poder Aromarte Y el resto Da igual Salir a la calle Y gritar Somos pizza Con piña Que olor Tan Colosal Somos pizza Con piña Tenéis que aceptar Que es algo muy normal Y antes de criticar Nos tienes que probar Pizza con piña Piña con pizza Tú Echame un cable Primo Te voy a hacer La pregunta ¿Dónde ¿Dónde Las has perdido Todo? Aquí ¿Dónde? Ayúdame a llegar Hasta allí ¿Allí dónde? Hasta Esa Parte de allí Ok Te van a reventar ¿Dónde estás? Había llovido Esqueletos Pero no Uy ¿Que lo voy a perder Todo? No Quedan 5 minutos Son 5 minutos De spawn Pero no te acuerdas Dónde estaba Es que para que te separas Aquí ¿Lo tienes? Sí Pues ala Ya está Mata a esos esqueletos Porfa Oye Tú tienes la cabeza De Wither ¿No? Eh Me refiero No la llevas encima La dejaste en casa Sí La tuviste que dejar Porque el episodio De De los glulucitos Fue el 34 El 34 fue el de los glulucitos El 35 fue ese Que grabaste tú solo Sin mí ¿Qué? Yo no grabé en ningún episodio Sí Que vino alguien De una dimensión aparte Oh Vale Sí Y el Y este es el 36 Madre mía 36 episodios Como 36 casas Oye ¿Mataos a esos esqueletos? Ninguno da nada ¿No? Ay va Dios No Ninguno da nada Quizás Brian Tenga Ya sabes Cabezas escondidas Cabezas escondidas Seguro Seguro que tienes Sí De cuando él juega Tanto Exacto Exacto Hombre Le echa muchas horas Al Minecraft Ya Nada La verdad es que Un día Dejó de decir Y ya nunca más se supo Ya tampoco le avisamos Así que O sea Sí A veces le avisamos Qué malos amigos somos ¿No? En esta vida Josema En cierto momento Solo se te va a pedir Que seas Un par de cosas buenas Un par de zapatos Que siempre Buen hijo Buen cliente Buena pareja El resto Tú eres buen hijo Yo sí Tú eres buen cliente La verdad es que Sí Depende No Ya te digo yo No que no Por las cosas que me has dicho Que si le escupes A las cajeras Vete a buscar otra fortaleza Aquí no hay ni Dios Ay Pero no sé por qué No aparece nada O sea No aparece No aparece ningún bicho Esos En la otra Fíjate que en aquella otra Que fuimos Sí que al menos aparecía Al menos aparecían Pero en esta Creo que es porque Tienen que ser Aparecen como en las partes Superiores Entonces en las partes inferiores Cerradas No aparece nada Es Josema Que estás buscando Fortalezas Recuerda intentar volar Siempre en línea recta No en diagonal Si vuelas en recta Deberían aparecerte Que hay tres de estos Oye Oye Morenazo Digo 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 Ninguna cabeza Ay Ninguna cabeza Ninguna cabeza Yo creo que Ya Ya la he encontrado Pero seguro Que es una fortaleza Grande Tal con Sí, sí, sí A este TV Ve investigándola Un rato Yo me quedo aquí Dando un par de vueltas Que es enorme Ya Pero que sí Si estamos separados Pues puede ser Que aparezcan más Vale, vale Echame un vistazo Porque sé que no tío Ser creativo Si no te dejaría En plan Sí, echa un vistazo Oh, mira Cinco cabezas ¿Sabes que hay servidores En los que cambian? O sea Hay servidores Cuando uno dice Hacerse un servidor De Minecraft De verdad No como la mierda Que tenemos nosotros A veces Dicen Vamos a tener No sé cuántos Millones De generadores De cosas a la vez Y generar no sé cuántas Millones de cosas a la vez Pues para eso a veces Necesitan pues Millones de withers En pocas horas Entonces lo que hacen es Modificar el código Del servidor Para que aparezcan Bichos Y modificar Que los monstruos Tengan Un 100% De posibilidades De dropear cabeza Ah, eso está chulo Vale, ya te puedes hacer TP ¿Tú crees que...? Ah, ya Me he dado... Ya, vale Vale, puede ser La culpa es tuya Por morirte Oye, ¿tú sabías que los...? Sabía una mierda ¿Tú sabías que los monstruos estos...? No, sabía una mierda Me voy de aquí ¿Tú sabías que los monstruos estos de...? Los cacharros Estos... Los blazes Suben las escaleras caminando? En por culo Joder, pañas Muy resentido te veo yo, eh No eres tú el que se ha quedado Sin jugar a juegos de mesa Ah, no, es verdad No eres tú No han sido los dos Pa' mí me ha dolido más Eh, fortaleza ¿Será la misma de la que acabamos de venir? No puede ser Que haya otra tan cerca Espérate de mierda Espera, a ver Primero va a Levillator ¡Ay, wow! Mira todos los primos que hay allí Ya veo, ya Mira, ya hay más Venga, va Ten cuidado que hay un borde Y hay... Esto sí que eres borde Calle, mierda seca ¡Ay! ¿Qué me ha quemado? Ah, el cacharro este Nada Dame comida, dame comida Que no tengo nada de comida Que sí Pon la Zuckerbox ¿Tienes comida tú en la Zuckerbox? Pon la Zuckerbox ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado La otra ¡Jolín! Me cago en tu puta madre No tienes comida tú tampoco, eh Sí, sí que tengo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va Dios! Tú no tenías cosas muy valiosas en la Zuckerbox, ¿no? ¿Dónde estás? Detrás, detrás Aquí, aquí ¿Qué ha pasado? Eh... ¡Uf! A ver, ¿cómo te lo cuento? Está bien, porque si esto lo hicieses tú me enfadaría contigo Porque como lo he hecho yo, pues tampoco ¡Ah! Vale, sí Muy bonito la cosa, eh Ya, ya, ya Bueno, no, a ver, ¿qué ha pasado? Dímelo, dímelo Que había... No, no, no Espérate Que no, que me lo digas aquí Delante mía Con la cabeza así agachada Espera Te lo puedo enseñar Te lo puedo enseñar Te voy a enseñar Mira, mira Te voy a enseñar Te voy a enseñar Mira, imagínate que tienes esto aquí ¿Vale? Eso ahí Ajá Imagínate que tienes eso ahí ¿Vale? Imagínate que picas esto Imagínate que lo picas No, o sea Me refiero Imagínate Espera, no, no Que te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar Ven para acá Que te lo estoy enseñando Te estoy enseñando exactamente Lo que ha pasado, Joseba Ven para acá ¿No quieres que te lo enseñe? Quiero que me consigas Diez diamantes Como castigo Como tú me hiciste ¿Y me los conseguiste? Yo sí Una mierda Una patata Tú no consigues ni el sida En una fiesta de Pablo Corre, 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 corre Eh, quizá venía aquí Sin comida No es la mejor Yo tengo comida ¿Dónde? Si tengo un saco Pues dame ¿Me vas a conseguir Mis diez diamantes? Coge cualquiera De los 64 y pico Que hay ahí en la esa Esos son míos Baja, baja, baja Baja Dami, 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 dami ¿Estás comiendo pollo? Es lo que había O sea que el lore ya A la mierda No, que no me quedaba otra Ya, pero el lore a la mierda Se supone que no puedes comer pollo Yo como pollo De los elegidos Ya Luego hay unos pocos Cuéntame historias Como aquella serie En la que yo iba a ser vegetariano Y me duró dos días No, realmente Creo que la hice Fue la serie esta Que hice con Brian La tecnología Que podría salir mal Que buena serie tú Creo que hubo un día En que dije Vamos a grabar Creo que hubo un día En que dije Vamos a grabar El episodio final Y nunca volvieron Nunca lo volvemos a quedar Así que se dejó ahí Ya está Pero bueno No echamos nuestros capitulillos Porque hay zonas En las que aparecen Tantos esqueletos Pero otras En las que aparecen Tan pocos Creo que eres un mierdas Tendrá que ver Lo que yo O sea que sí Pero lo que yo Sea o deje de ser No influye a Minecraft Para nada Tiene mucho que ver Ángel Pues yo Al Wither Lo quiero matar En el siguiente episodio Me parece que Brian tenía Cabezas escondidas Me voy a explicarme ¿Verdad? No, Josema No las tenía Me iba a ver John Wick 3 Hace un rato ¿Y? Que no lo he podido ver Porque me has dicho Tú, vale, venga ¡Ah! Ahora el malo soy yo Perdona Ibas a venir Ibas a venir A grabar una cosa Hace un rato Pero no lo has hecho Porque me has dicho Tú, es que estoy muy cansado Y las cosas bien Claro A mí no me jobores Estoy cansado Para ir Para salir de mi casa hoy Al menos Hasta esta noche Ay Pero iba a haber John Wick Al final Al final no lo vamos a hacer Verdad Hay que hacerlo, eh No se puede decir Por el lore Pero Pero hay que hacerlo Jolín Hay un solo esqueleto Ay Yo creo que solo existe la opción De construir la iglesia de Colco Y pedirle al santo Colco Que Que a ver si nos puede dar Una señal de donde encontrar Unas cabezas Se me ocurre otra idea ¿Vaciar un chum? No Una idea mejor aún Ven Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya tengo que Mira, ven, ven Que esto lo mira en una guía Una guía Sí, 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 sí Ah, mira Esta Ah, vale Es aquí Ya estamos en la fortaleza Jolín Vale, bien, bien, bien ¿Le haces un TP? Eh, no Porque somos una serie purista Donde te he explicado lo de esto Donde te he explicado tal ¿Sabes? Donde te he explicado Cómo había perdido La La Sulker Box Ven, 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 ven Para, 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 para Ven, 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 ven Vale Es que Vamos a hacer Una granja de esqueletos Del Wither, ¿vale? Porque esta posición ¿Ves? Este portal Con esta torre atrás Es una Todo en la corriente Es una Posición y tal Idónia Y aquí Aquí en este En este Mini Chuma Aparecen los ejércitos Del Wither Entonces Esto se hace así No, no, no Eso sobra Eso sobra Eso sobra ¿Estás seguro que sobra? Sí, sí, sí Entonces tú te bajas aquí abajo Aquí ¿A dónde es aquí? Madre mía Qué rápido pico, eh Ahí Y quitas Este Este Espera Hay que hacerlo bien Este Este Y este Entonces tú te pones Espera Que la va bien Tú te pones aquí Josema Aquí Donde estoy yo Aquí, aquí, aquí Ajá Y Y Y matas a los esqueletos Que vayan spawneando Espera, espera Que voy a Evitarnos Que de alguna manera Entre algo aquí Ya no Necesitamos Concentración total Ángel Exacto, exacto Bueno, tienes la espada Con looting, ¿no? Sí, sí Vale También estoy pensando Mira, acaba de aparecer uno Ángel Esto tiene más sentido Si soy yo el que los mata Y tú el que El que hace la guarrada esta Pues Vale Si no Si no como que la magia se pierde, ¿no? Espera Pilla Esto, anda Dame un par de antorchas de esas Ay, las antorchas Que buenas son, ¿no? Toma Te voy tomando las antorchas Por eso, ¿vale? ¿Te parece bien? A ver Todo lo que me has tirado Se ha perdido, ¿eh? Bueno Eh, sí Súbete Yo me quedo aquí esperando A que vayan viniendo los esqueletos Ahí va Ah, vale Aquí está Ahí va Míralo, míralo, míralo Vale, vale Madre mía ¿Cuántos salen? Madre mía ¿Cómo estamos? Madre mía ¿Tú has visto? Menuda Menuda ratio de spawn Eh, momento que me deje hueco Para las cabezas Que van a venir a montones, Josema Con esta trampa A montones Me estoy como sintiendo muy sucio La idea empezó bonita, Ángel Ya, ya, ya Hay servidores que esto lo hacen bien Espera Descorta el Ponle un bloque Que no aparezca más todavía Hombre, que estoy Que es que me hacen daño Me pegan un poco Eh No tengo ni una, eh Cuidado no vaya a ser que aparezca algún Alguno Bueno, va ¿Qué? Va, sigue ¿No? ¿Ya? Ah, vale Oye ¿Qué ha pasado? Que me ha Que me ha Que me ha Una cabeza Falta una, eh Que más alto me ha pegado Hijo de la gran puta Es que Spawnean Muy Muy fieros, eh Sí, sí Muy fieros Madre mía Qué bien funciona la granja, eh No merecemos perdón, eh Luego iremos a Bueno, en el siguiente episodio iremos a A decir nuestros pecados ¿Vale? ¿Parece bien? No Eh Vale, bueno A ver, vamos a seguir un rato a ver si aparece alguna más Pero ya llevo dos, eh Mira otra Fíjate que bien ¿Ya no hay más? Eh, sí, sí Creo que sí que hay más Espera, que no Que no alcanzo a pillar esta Ahí la tengo Joder Espera que me recupere un poco de vida Que estoy muerto hambre Hijo de puta Ángel, ayuda Ángel, dale, dale Ángel Voy a morir, ¿verdad? Voy a morir Ya no salen más Te lo mereces, la verdad Por, 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 por Corromperme Me has corrompido Que no me pegues más ¿Ya está? Sí Vale Voy a deshacerme De unas antorchas, ¿vale? Vale ¿Cómo volvemos a casa? Con paciencia y con saliva seguro Yo quería una serie budista Ángel, Ángel De todos aprende De todos los pecados Eh, coge Arena de esta Por fa Ahora quieres arena Arena de almas Para invocar a nuestro amigo Al cual No sé yo bien Si podemos matar, ¿eh? Vale, ya es suficiente Ah ¿Tú te acuerdas Por dónde habíamos venido? ¡Uy! Mira, un esqueleto Vamos a matarlo A ver si nos suelta una cabeza ¡Uy! Vaya No ha soltado Suerte de la trampa, ¿eh? ¡Qué rata es! ¿Por qué? ¿Cómo ha ido corriendo Por la armadura? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo volvemos a casa? ¿De la forma legal O ya que más da? No, ya Ya que más da No, no, no Voy a buscar Las coordenadas del portal Y vamos a ir Protégeme, por favor Voy a decirte las coordenadas del portal A ver, apunta Apunta, en serio Menos 105 Espera, espera Menos 105 78 ¿58? ¿58? 55 55 55 Esto es para allá Y esto es para allá Es en aquella dirección ¿Cuál? Esta Recto para allá Te quedan cohetes ¿Cuántos te quedan? 35 Pásame Pásame Toma 9 9 La mitad La mitad del 35 es 9 ¿Tú quieres menos de 9? Eso por azul Que es vos, hijo de puta Vale, pues Sígueme Que tú has visto mis alas Mira cómo están Es que me da como miedo Esto puede ser eterno, ¿verdad? No Tus cohetes son finitos Va Pero vamos Sígueme Que voy, eh ¿Me vas hablando? Qué miedo da esto Venga, que como Que puede salir mal Que perdón Uf, es que te voy a dar la sulker boss Pero tampoco Me fío No me fío ni de ti ni de mí De la manera legal Ay, que hay un lago de lava Y sigue Ya sabrás cuándo parar, eh Ay, Dios Que nos hemos pasado Hemos dicho Menos 105, ¿no? Eh, lo tienes en el chat Menos 105 78 55 La X tiene que ser Menos 105 Menos 105 O sea De esto nos hemos pasado Puede ser el 55 Voy a encontrar La Z Y luego voy a llegar rápidamente Vale 55 Entonces ahora es Hacia allá Recto En esa dirección Vamos Picómetro Enseña lo que sabes Oye, y los 35 niveles Que hemos ganado Con la granja de experiencia De 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 esqueletos del Wither Estaba chula, eh Habrá que quitárselos o no Si quieres puedo quitártelos No, pero tú también Yo no tengo nada Tú no tienes nada Normal Por algo estudias cocina ¿Y tengo más títulos que tú ya? Ya, pero eso no significa nada ¿Por qué? Tienes más títulos que yo Venga, va Vamos a empezar Número a uno Y yo número a otro Barnadería B2 de inglés Bastelería Profesor Monitor base de ajedrez Confitería El carnet del coche Repostería La ESO Mantenimiento de utillaje Bachillato ¡No! ¡Uf! ¿Cómo se llama este? Es un título de mierda Pero es un título Lo de montar picnics Asistencia a un curso De cuatro horas Sobre Sobre Fusión nuclear Vale Asistencia a un curso De cuatro horas De carretilla ¿Tienes el título? Sí ¿Te viene un papelón? Sí Vale, vale Pues ya está Y si seguimos así Al final Ninguno tiene más título Que el otro Simplemente Tampoco da igual Somos patéticos Igualmente, ¿verdad? ¡Hombre! Técnicamente Si no el año que viene Era el siguiente Yo me llevo un Un graduado de ingeniero Y luego un máster Jolín, ¿cómo de lejos? ¿Vas a llegar por tal? ¿Cómo de lejos? No, ¿tú sí? Es que estoy muy lejos Es que estabas Estabas todo lejos Y me da miedo Menos Ciento ¡No! ¡Uh! Madre de Dios Lago de lava, ¿verdad? No, que Que casi no Vuelo Que Que ha tardado Como un segundito En responder Y he rozado O sea Lo que es mi pechito Ha rozado el Ha rozado la lava Y si te caes En la lava Te estancas, ¿eh? De ahí no sales Me va a tocar picar Uff A ver Nos merecemos morir La verdad Hay 55 Incluso me he ido por aquí ¿Qué está pasando aquí? Menos 105 Madre de Dios ¿Te va mal? No ¿A ti sí? Ah ¿Puede ser que se haya parado? No A ver No Va bien Va bien Si te haces TP aquí Encuentras una pared invisible Que no puedes traspasar Si lo has picado tú O sea Si la pared es porque has picado tú Sale y vuelve a entrar Pues son como bloques corruptos Raros Pero eso solo te pasa a ti Si picas muy rápido Y avanzas muy rápido A la vez que picas Al juego no le da tiempo a A cargar A cargar Que ha desaparecido ese bloque Entonces lo pone como que no lo ves Pero que sigue O sea Que para ti sigue ahí Pero en realidad no está ahí Dentro del lore Es como que de pronto En tu imaginación Sigues viendo una pared Cuando en realidad no hay nada Esto es un concurso A ver quién llega antes Será de las que hemos pasado ya A ver Menos 105 Madre mía Si estoy lejísimos Yo estoy llegando A menos 105 ya casi Yo estoy lejísimos O sea Sigo en menos mil y pico Juli Que odisea Los guardianes Del universo Para combatir El mal Titoritoritorito Titoritorito 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 Caballeros del zodiaco Cuando lanzan su ataque No Entonándose Tiene como 8% y pico episodios Entonándose Siempre su canción La canción De los Héroes ¿Tú sí? No Ya Yo es que vi el primer episodio Hace muchos años Cuando me molaba Mazinger Z Y mi padre me bajaba Capítulos y tal En el primer episodio De De caballeros del zodiaco Uno le arranca El protagonista Le arranca la oreja A uno Sí Y a mí fíjate Que eso me impactó Me pareció como muy bruto Y dije Pues no quiero verla más Y hoy en día Pues Vamos Hombre Yo vi Sao en la ESO Como en primero De la ESO Así Así te quedaste Cuando Hacíamos lo de las películas Me hice maratón Y me vi todas las de Sao Vale Menos 105 Ya estoy ahí Ahí va Que claro Al salirme del este Se me han borrado Menos 105 78 55 Jolín Pues no me queda Claro Es que como yo no puedo volar O sea Puedo Pero me la ¿78 Dices? Eso a la altura Sí Menos 105 78 55 O sea Poder puedo volar Pero me la juego Sobremanera En cualquier momento Las alas pueden decir Adiós Y morir Menos 105 78 ¿Qué más? Perdón 55 Menos 1559 Estoy yo En el último Pues Pues no está tan cerca Josema Pues yo estoy Ahora estoy en Menos 105 83 Y menos 1572 O sea Yo estoy Yo estoy llegando ya No Va a ocurrir No, no, no Me voy a dejar Me vas a dejar Encerrar en el nether Te veo capaz De llegar por ti mismo Que no tengo cohetes Ajá Yo tampoco Tengo comida Ajá Yo tampoco ¿Qué ha hecho con los pollos? ¿Qué ha hecho con los pollos? Pues ir comiéndomelos Ah Pues Me paro ahora A coger materiales A matar gas Pues 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 empieza a coger Empieza a coger A coger setas Y rezar Y rezar Para que se bugue Y te den comida Ángel ¿Qué? Yo pensaba Que éramos amigos ¿Cuántas veces? Tengo que decírtelo Si ya quedó Si tú y yo Somos como dos personas Que podrían destruirse Así mismo La una a la otra Pero Pero no lo hacen Porque mira tú Por pereza Diría yo Yo en menos de 10 minutos Puedo traer el Furby En todas las redes sociales Del mundo Y lo puedes añadir Tu currículum Como otro título Socorro por favor Estás bien Deja de quejarte Al fin y al cabo Tienes Mending Yo estoy Yo estoy Casi sin pico Casi sin alas Y tú tienes Mending En las dos Así que Ponte a picar cuarzo Y lo reparas Saco de mugre ¿Cuarzo? El cuarzo de experiencia Bastante además Por cierto Alguien nos pasó El trozo de la serie En la que dijiste Que ibas a hacer tú La granja de experiencia Mentira Mentira Porque no se ha subido A un ninguno Pero Pero alguien Ya me encargaré Yo que alguien No lo pase Hijo de puta No puedes negarlo No puedes negarlo Yo es como cuando hice Una serie La grabé enterita Y en el primer episodio Había dicho Proponedme desafíos La del origen de un héroe Proponedme desafíos O retos Y los intentaré hacer Primer episodio Algo me dice algo Y yo le respondo Vaya Pues la serie Está ya entera Así que No puedo hacerlo Ay Si me he pasado Vamos a llegar ¿Por qué no me haces Un TP a las Que no te voy a hacer nada Por favor Que estoy aquí Solito Que no tengo comida Que me estoy muriendo De hecho Ajá Te lo pido Que vas a llorar Por favor Llora Llora como mujer Lo que no has podido defender Como hombre Y aquí está el portal Espera Que no está Dale ahí está Los guardianes Del universo Para combatir El mal Fíjate si soy buena persona Josema Que me voy a quedar A esperarte No me voy a ir Me voy a quedar A esperarte En la puerta Del portal Y te quedan Como 5 minutos 4 minutos 20 segundos De episodio A ver Dime tus coordenadas Menos 92 580 50 Menos 1711 Menos 90 A ver Repítelas Menos 92 580 50 Y algo Menos Cientos Menos 1700 Solo los dos números Antes del puntito Por favor ¿Qué? Los dos Antes del puntito 92 92 50 1711 Menos 1711 92 o menos 92 Menos 92 Menos 92 50 1711 1711 Sí Has estado yendo En la dirección contraria Al menos en uno de los ejes Bueno va Jesúsito Convénceme 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 En el siguiente capítulo Te hago la granja De mi hermano Ya eso es mentira Y lo sabes No, no, no Lo hago, lo hago Eso es mentira Y lo sabes Ya bueno Ajá, ajá ¿Te amplió la villa Y te hago la biblioteca Alejandrín? No, no, no Porque eso hay que hacerlo Sí o sí Te consigo reparaciones Ya Eso lo vas a hacer Aún así Me tienes que Me tienes que Me tienes que comprar José Conmenzo va a Marta Para que se venga Esta noche Va Eso no puedes hacerlo Ahí va Ya sabes Que Sulkervox Hemos perdido La que tenía Todos los ladrillos La roja La que tenía Los ladrillitos Te hago el TP Si de verdad Hacemos la granja De Enderman Yo os digo que sí Claro En el siguiente En plan ahora En plan ahora Ahora En plan ahora En plan Siguiente episodio Hola, dale a grabar Hola, mi hermano A todos Estamos aquí En The Via Game Se va a hacer la granja De Enderman Y se va Así de plaza Así de Hombre Pero no tengo ninguna mirada Ah Pues No habrá TP Dilo, 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 dilo Con la mano en el corazón Yo Minero 77 Me comprometo No, en el siguiente episodio no Yo me comprometo Que tampoco van a faltar Que no van a faltar No van a faltar Porque son muy pocos Los que se requieren Yo me comprometo Yo Minero 77 Soberano de los pollos Prometo Y juro Por encima de todos Mis pollos Que me encargaré De hacer la granja De Enderman Al 100% enterita Hombre, no la voy a dejar a mitad Y prontamente Este verano Antes de sentirme La tienes hecha Juuu Espera un momento Fuck Ah, que no tengo las alas Estás seguro Que lo has prometido ¿No? Que sí, que sí Que sí Ahí va Dios Uhhh Uy, uy Que vienen los primos Vaya No, pero bien Porque me van a reparar Me vale para reparar Las alas Venid aquí No os temo No soy como Josema Cogemelo que sueltan Porfa Cogelo Tienes que te haga un TP Ah, no No, cogelo Josema Coge lo que hay abajo Voy a hacer Voy, 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 voy Toma Toma Pidá lo que me ha caído ¿Tenés más? No son nada para mí ¡Ay, que no tenía la! ¡Uh! Madre mía Pásamelas Me debes una granja de experiencia Y uno de reparación ¿Tú quieres? Esas alas con mendín No se distinguen mucho de las mías, eh Tientan muchísimo, ¿no? ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Ha sido un episodio asqueroso Estamos avergonzados No va a volver a ocurrir Lo sentimos Eso, tú gasta el arco ¡Adiós!